La neumonía es una de las principales causas de hospitalización y muerte en los adultos mayores, por eso es importante que sean vacunados justo antes de que comience el periodo invernal. El gerente médico de vacunas de Pfizer México, Marcelo Díaz, advierte que los síntomas varían entre los niños y adultos mayores, y hay que estar alerta. Dentro de los síntomas que se muestran, suelen generar en los pacientes tos, dificultad para respirar y fiebre. A comparación de la población más joven, en el caso de los niños, en el caso de los adolescentes, donde ellos presentan síntomas más francos, es decir, con mucha fiebre, con mucha tos, con mucha debilidad, el paciente ya de edad avanzada, el adulto mayor, no necesariamente presenta este tipo de síntomas. El adulto mayor podría solamente presentar un poco de debilidad, un poco de fiebre, sin estos síntomas tan exacerbados. Sin embargo, podría esto dar pie a una enfermedad grave, es decir, en muchas ocasiones no hay una correlación entre síntomas graves y enfermedad grave. Suelen ser síntomas leves, pero con una enfermedad mucho más severa. Durante el 2022 se registraron 114.000 casos de neumonías en México, pero en adultos mayores de 60 años se reportaron alrededor de 30.000 casos. La vacuna contra el neumococo se encuentra disponible tanto en la medicina privada como en el sector salud. El especialista detalla el esquema recomendado. El esquema actualmente recomendado es una dosis, si no tienes alguna comorbilidad, es una dosis única de una vacuna contra 13 serotipos, 13 valente, PSV-13 se llama, o si tienes comorbilidades, te puedes aplicar una dosis contra 13 serotipos y al año siguiente te aplicas la vacuna frente a 23 serotipos. Ese sería el esquema actualmente recomendado. Por cierto, la vacuna contra el neumococo y contra la influenza se aplica de manera gratuita en la Feria del Adulto Mayor, que se realiza en la Expo Guadalajara este viernes y sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es gratis. Con imágenes de Jorge Moreno. Para UDGTV Canal 44, Rocío López Fonseca.